Buenos días mi gente de Nueva York, aquí... Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, comparado a las novelas, este es el lugar donde William Levy prepara sus manjares. Uno de los últimos personajes interpretados por el actor cubano William Levy fue el de Sebastián Vallejo, en la exitosa telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, la cual logró cautivar audiencias en todo el mundo, gracias a que Netflix adquirió los derechos de la producción. No obstante, más allá de su destacada actuación como Sebastián y todos los roles que ha desempeñado a lo largo de su carrera, lo que ha creado una verdadera conexión con sus seguidores es la disposición de William Levy a compartir detalles íntimos de su vida personal, convirtiéndolo en un personaje sumamente interesante. Para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día especial. Aunque William Levy tiende a mantener cierta parecidad en cuanto a sus hijos y su hogar, el modelo cubano en diversas ocasiones ha brindado detalles de la lujosa residencia que ha construido junto a su esposa, la también actriz Elizabeth Gutiérrez. En lo que respecta a las áreas de la casa, la recámara principal de William Levy es notable por contar con un impresionante baño equipado con una amplia bañera, así como un espacioso vestidor compartido con su esposa. Esa estancia se encuentra en el segundo nivel de la residencia, ofreciendo una vista panorámica de toda la ciudad. La cocina es uno de los espacios más reconocidos dentro del hogar de William Levy, ya que se la ha visto en varias ocasiones disfrutando de momentos ahí, especialmente junto a su hija Kylie, pues con ella ha grabado diversos videos de TikTok. Este lugar cuenta con imponentes y espectaculares encimeras de mármol blanco, brindando un ambiente sofisticado. Además, el actor mencionó que la arquitectura de la cocina sigue un concepto abierto, y se destaca por contar con una isla central donde se encuentra una moderna cocina de inducción. De igual manera, los amplios ventanales permiten una mayor entrada de luz natural, lo cual permite a William Levy disfrutar del paisaje mientras saborea su delicioso café matutino. Su fascinante vida personal y su lujoso hogar han añadido un elemento adicional de intriga y admiración entre sus seguidores, quienes ansían descubrir más sobre el actor detrás de los personajes que interpretan la pantalla. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de esta lujosa casa de William Levy? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres ver más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Ángel y espero te encuentres muy bien. ¡Hasta la próxima!